La pelota larga para que llegue Darius, viene el centro del área, va cerrando Maxi, va sacando Pereira, la pelota igualmente ahora le va quedando en la salida el propio River, va jugando en corto para Galito, Galito ahora levanta para que la pelota le vaya quedando a campo, quiere salir Matías a la mitad de la cancha, va llevándose la pelota, cambio de frente, sector zurdo le va quedando para el Chori, va dominando la pelota el número 11, acá avanza el Chori, cambió ahora sector derecho, le va quedando para Galito, cruza la mitad de la cancha Tiago, le va quedando ahora para Maxi Pereira, carril derecho para Maxi, viene el centro de Maxi, Kizoborba le quedó para el Mosquito, hace un rodeo, jugó en corto, se viene Ocampo, remate, gol, gol, gol de River, hay gol de River, play está acá en el campus, Matías Ocampo, le quedó la pelota al borde del área, amagó a ejecutar, se metió en velocidad adentro, y de pierna derecha, cruzó el remate para vencer a Reyes, en 26 con 40 de este primer tiempo, pega primero River, River 1, Deportivo Maldonado 0, Matías Ocampo. Fútbol Multimedia. Y qué lindo gol de Matías Ocampo, a los 26 minutos, abre el marcador, todo se origina desde la punta derecha a un centro del monito Maximiliano Pereira, que no puede rechazar de buena manera, Joaquín Varela, la pelota deriva en el Mosquito Sosa, que hace todo bien, pivotea y se la deja servida, a Ocampo, que prácticamente define mano a mano con el arquero abajo, a la derecha, justamente del guardameta, abre el marcador, el equipo d'Arsenero, se le complica a Deportivo Maldonado, las acciones 1 a 0, River, qué lindo que se pone el partido, señores. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Hay falta de tiro libre que va a tomar Deportivo dentro del área, le habían bajado a Ángel Rodríguez, y acá se va a jugar el conjunto del Deport, ya casi 80, el balón sector derecho, viene para Darias, centro para Borges, cabeceo del arquero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Deportivo! ¡Ay, gol Deportivo Maldonado! ¡Federico Anselmo! Después del cabezazo de Borges, tras el centro del área, buena tajada de Hichasso y en el rebote, como un verdadero goleador, como indica su casaca número 9, Federico Anselmo, apareció en el momento justo, tras el rebote de Hichasso, al gol de Deportivo Maldonado, que empata el partido, cuando se le iba el encuentro al Deportivo, en 80 de tiempo corrido, empata Maldonado. ¡Fútbol Multimedia! A pura rebeldía, el equipo Fernandino se pone en partido con la característica que justamente le da importancia Paladino a este equipo, un equipo que se pone de muy buena manera en el segundo tiempo, bueno, lo mismo sucede en este partido donde llega la pelota al área entre los zagueros, tanto Salaverri y Niaja pueden cortar ese envío desde el sector derecho, aparece Borges que cabecea de muy buena manera al arquero Hichasso, a quemarropa la puede sacar hacia su sector derecho y entra solo Anselmo, como Perico por su casa señores, y lo único que tiene que hacer es empujar la empata, el partido deportivo Maldonado, que se pone precioso y ahora va en busca de ganar el encuentro. ¡Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisiones en el interior del país! ¡Hay tiros de esquina que tiene que tomar el Depor! ¡Viene el centro al área, el cabezazo sacó Salaverri! ¡Viene para Lima, la pelota al medio, Anselmo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Depor Maldonado! ¡Hay gol de Depor Maldonado! ¡Federico Anselmo! Después de que el centro pasado Lima la metiera de nuevo al área, Anselmo, como un goleador, puso la pierna derecha, ¡hay gol del Depor! ¡Que ahora en 42 minutos y medio da vuelta el partido y gana 2 a 1! ¡Fútbol Multimedia! Y es increíble, increíble con el trámite del primer tiempo, bueno, totalmente diferente estos segundos, 45 minutos, como decíamos antes, es un equipo que en el segundo tiempo cambia totalmente la cara, y bueno, esta no fue la excepción, lo da vuelta el Depor. El Depor Maldonado encuentra este gol de carambola. Federico Anselmo pone el 2 a 1 y se pone muy cómodamente la punta del torneo el equipo Fernandino. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.